Entre las obras que el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís ha iniciado a reconstruir, una de las primeras es el Parque de los Mártires, el cual hasta la fecha no ha sido reinaugurado. De acuerdo con las declaraciones de la vicealcaldesa Mercedes Osorio, la tardanza de la reinauguración no se debe con inconvenientes del presupuesto. No, no, es que es una obra compleja, es una obra complicadita, una obra que hay que buscarle los materiales adecuados, hay que buscarle los obreros especializados, hay que, es una obra complicadita, no es una obra de que vamos a levantar un nublo y ya salió el agua, no, esa obra es una obra complicada, porque tiene una serie de bombas que tienen especificaciones y que teníamos que buscarla en el país entero y había que hacer una licitación de compra menor también. Según la funcionaria, falta poco para que se dé apertura al Parque de los Mártires y se reinauguren otras obras. Para NTN, Joanny Cordero.